Fue en 2012 cuando se dejaron atrás las multas y justificaciones por no ir a votar. Desde el 31 de enero de ese año, entró en vigencia la inscripción automática y el voto voluntario, ley promulgada por Sebastián Piñera. Yo estoy convencido que esta reforma es un gigantesco paso adelante, pero no significa que con ella se agoten los perfeccionamientos a nuestra democracia. Perfeccionamiento que, muchos dicen, no fue del todo favorable. Cuentas que se sacan siete años después y en medio del estallido social que impulsó un proceso para cambiar la Constitución. Nunca hemos superado el 50%. Hay comunes que hoy día tienen alcaldes con un 15% de la votación. De hecho, en la última elección presidencial votó menos del 50% y entonces ahí la mayoría absoluta bordea el 25% de los que tienen derecho a votar. Problema de participación que se reflejó desde la primera elección con voto voluntario en 2012. Las municipales, donde poco más del 43% del padrón habilitado llegó a las urnas, mientras en 2016 se llegó a un mínimo histórico de 35% de votantes. Un escenario que ha sido similar en las presidenciales de 2013 y 2017, donde nunca se ha logrado el 50% de participación ciudadana en los sufragios, ni en primera ni en segunda vuelta. Más allá de obligar a las personas a ir a votar, es generar instancias de educación y de formación para que las personas solas vayan a votar. Tiene que ser obligatorio, si no la gente no va. Obligatorio. ¿Por qué? Porque es la única manera que la gente vote, si no es indiferente, no les importa. Siempre las cosas cuando son voluntarias no resultan. Después la gente alega, no fueron a votar y alegan igual, yo creo que todos debiéramos ir a votar. Opinión ciudadana, en su mayoría favorable a reestablecer el voto obligatorio, que también reflejó un 65% de la gente en la encuesta Criteria Research de octubre. Sentir Popular, que ya tiene una propuesta de reforma constitucional en tramitación en el Congreso, donde la obligatoriedad de votar sería hasta los 80 años. Hay personas que se sienten aisladas y que no legitiman las autoridades que salen electas y por tanto también se genera esta distancia y creemos que es necesario también abordar y por eso que he presentado un proyecto de reforma constitucional invitando a todos los actores de la Comisión de Gobierno. Propuesta que en el Congreso requeriría de tres quintos para su aprobación, o sea, 93 diputados y 26 senadores, mayoría que podría lograrse tras el estallido social, aunque no todos están convencidos. Yo me declaro en reflexión en este tema, porque toda la vida he creído en el voto voluntario, he visto que este sistema de voto voluntario está diseñado de un modo tal que privilegia a ciertos sectores políticos. En Chile estamos muy dados a hacer leyes y al poco andar cambiarlas, yo creo que las leyes, así como pasa con la reforma tributaria y con otros temas que son súper importantes que no pueden sufrir modificaciones a cada rato, creo que el sistema de votación es un tema que uno tiene que evaluarlo. La idea es que la política llame y para que la política llame hay que abrir los espacios para que la democracia se haga efectiva, poder involucrar. Yo creo que hoy día la política no involucra. Una justificación de legitimidad política, una justificación que finalmente cuando sale un presidente electo, sale un parlamentario, bueno, nadie puede decir que no salió con todos los votos que podían votar, o la gran mayoría de ellos. Hoy día se puede cuestionar. Para revertir esta situación de la crisis de representación y de legitimidad, yo creo que Chile necesita reponer el voto obligatorio en todos los momentos y espero que eso lo logremos debatir muy pronto, espero que antes, final de año en el Congreso. Debate político marcado por la movilización ciudadana que impulsó un inédito pacto donde se estableció un plebiscito de entrada y otro ratificatorio, aunque solo este último con carácter obligatorio para la votación, lo que para algunos podría ser un problema. Entrar a un proceso con baja participación sería un problema de legitimidad, por lo tanto yo al menos este proceso completo lo haría con voto obligatorio. Voto obligatorio que vuelve a estar en la palestra a puertas de dos años, con más de una decena de procesos seleccionarios, para los cuales, dicen, no solo es necesario cambiar el mecanismo de sufragio. Cuando hay voto voluntario, primero votan las personas más ricas y votan las personas con mayor educación. Junto con el voto obligatorio lo que hemos venido planteando es que hay que reponer de una vez la educación cívica a la formación ciudadana. Debate que ya comenzó en las calles y en el Congreso se va a retomar el próximo martes en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, discusión de una reforma que podría traer de vuelta el voto obligatorio.